Las quemaduras habitualmente ocurren por el contacto directo o indirecto con calor, corriente eléctrica, radiación, agentes químicos o líquidos calientes, provocando en ocasiones la muerte celular. Juan Camilo Franco Cardona nos ampliará la información sobre las quemaduras con líquidos calientes. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Compañeros buenas tardes, hoy en la sección de salud trataremos el tema de las quemaduras en la piel, especialmente por líquidos calientes en la cocina como el aceite o como el agua. El doctor Fabio René Ávila Ortiz, cirujano plástico de la IPS Santa Mónica, nos aclarará las dudas y nos contará cuál es el tratamiento a seguir cuando esto no sucede. ¿Qué hacer en caso de quemarse con un líquido caliente en la cocina, ya sea agua, aceite, otro líquido? No aplicarse ni agua, ningún producto y salir a urgencias, que lo atiendan en urgencias. Nunca me ha pasado y lo primero que haría sería como ponerle unos pañitos con agua fría, pues supongo, no sé, y ir al médico porque nunca me ha pasado realmente. ¿De pronto hielo o no? No tengo idea. Es que echarse chocolate en polvo. ¿Qué más? Es que jabón rey. Echarse agua bien fría. Hay tres niveles de quemaduras. Las quemaduras de primer grado afectan solo la capa externa de la piel, causan dolor, enrojecimiento e hinchazón. Las quemaduras de segundo grado afectan ambas, la capa externa y la capa subyacente de la piel, causan dolor, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. También se llaman quemaduras de espesor parcial. Las quemaduras de tercer grado afectan las capas profundas de la piel. También se llaman quemaduras de espesor total, causan piel blanquecina, oscura o quemada. La piel puede estar adormecida. Las quemaduras son siempre uno de los hechos que se presentan con la posibilidad de que tengamos muchas complicaciones aparte del hecho inicial que recibimos. Por supuesto, nosotros pensamos en la gravedad, en el dolor que genera, en muchas de las circunstancias que nosotros tenemos para ignorar o no aquellas formas en que podamos tenerlas como un hecho que se complique o no. Simplemente tenemos que pensar en ellas como que la atención es prioritaria, es una urgencia que se constituye para tratar en primera línea de establecer cuál es el modo en que pueda tratarse, quién puede atenderlo en primera instancia porque generalmente pensamos que las quemaduras podemos atenderlos simplemente con alguna medida casera y eso no es en todos los casos porque simplemente casi la mayoría de las quemaduras por las cuales consultamos y llegamos a los servicios de urgencia son quemaduras que desarrollan una gran cantidad de complicaciones dependiendo de la profundidad, dependiendo de la extensión y dependiendo de la gente que lo produzca. Antes de administrar los primeros auxilios, es importante determinar qué tipo de quemadura tiene la persona. Si usted no está seguro, trátenla como una quemadura mayor. Las quemaduras más frecuentes que ocurren son aquellas que se generan por líquidos, pueden inclusive darse por agentes sólidos, pero son los líquidos los que producen la mayoría de la frecuencia porque ocurre derramamiento, generalmente alturas y es para personas que pronto se encuentran en un ambiente desconocido, no tanto laboral como en aquel ambiente casero en el cual de pronto son las personas que están entre los extremos de la vida, las personas ancianas con limitaciones físicas o los niños que se encuentran también con limitaciones de altura y por supuesto tienen que tener un nivel de vigilancia mayor para haber caído en estos accidentes. Las quemaduras graves necesitan atención médica inmediata. Esto puede ayudar a prevenir cicatrización, discapacidad y deformaciones. Cirugía plástica actúa en el momento en que las quemaduras presentan un grado en que la piel no pueda, por supuesto, recuperarse espontáneamente. Debe establecerse la forma más adecuada en que pueda iniciarse una cobertura a través de tejidos vecinos o adyacentes al lugar en donde ocurrió la quemadura. Esto, sin embargo, también se hace de forma secuencial. Primero habrá que instaurar también un tratamiento para evitar la infección y en una forma planeada, elaborada, en que el paciente se sepa también la forma que pueda responder a ese tipo de procedimiento. Habrán diversas técnicas para tratar de establecer esa recuperación. Las cosas que no se deben hacer para las quemaduras incluyen no aplique ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos, cremas, aceites en aerosol ni ningún otro remedio casero en las quemaduras graves. No respire, sople ni tosa sobre la quemadura, no toque la piel muerta o ampollada, no retire la ropa que esté pegada a la piel, no administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave, no ponga una quemadura grave en agua fría, pues esto puede causar shock. No coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay quemaduras de las vías respiratorias, porque esto puede cerrarlas. Gracias.